Rodrigo Salinas, jugador 11-12 de West Santos. Debuta en la liga, ¿vale? Entra en el minuto 7 y poco. Lo veis ahí en la banda, ¿de acuerdo? Siguiente escena. Nada más entrar en el 7-53, remata de cabeza y marca el gol del empate para West Santos. En menos de un minuto, marca un gol. Pero es que si vamos a la siguiente escena, vemos que en el minuto 9-58, sale del campo porque le sacan tarjeta amarilla. O sea, dos minutos de sanción. En dos minutos y poco, gol y sanción. Pero la cosa no se ha acabado aquí. Vuelve a entrar al campo y en el minuto 16, hace un penalti. O sea, en menos de 10 minutos, que realmente creo que de juego eran 7 suyos, o sea, creo que él había estado unos 7 minutos en el campo, marca un gol, le sacan una tarjeta y hace un penalti. ¡Pobrecillo! O sea, no se puede tener un debut más alocado. Yo no recuerdo una locura así, vamos, que hagas tres cosas tan destacadas en tan poco tiempo. ¡Pobrecillo!